Don Pablo Epifanio Sánchez y familia, el joyero de la pollera. Cuando hablamos del joyero tradicional de la pollera, sin lugar a duda tenemos que mencionar a Don Pablo Epifanio Sánchez, que con más de 70 años ha confeccionado, comercializado, enseñado y preservado el legado de las joyas de oro de nuestra pollera. Conocido como Pabín, este visionario tableño nació en Santo Domingo de las Tablas, provincia de Los Santos, en 1925. Heredó su vocación como joyero de su tío Manuel, que junto a su padre fueron emigrantes italianos que llegaron a esta región. De este modo empezó a elaborar delicadas y bellísimas prendas con patrones regionales propios de la pollera, del cual fue nutriéndose de personas versadas en el tema, con técnicas y formas, como los esposos Záraz. Don Pabín mantiene una trayectoria muy pintoresca, porque desde muy joven caminaba los campos y sus pueblos con sus joyas, donde ofrecía a sus clientes un trato único, dando la oportunidad de pagar poco a poco, de real a real, y así completar el joyero de la pollera, un legado que hoy en día mantiene vínculos con generaciones de familias. Pero sobre todo ha sido un visionario y maestro, porque enseñó y le dio la oportunidad de trabajo a muchas generaciones de orfebres regionales, quienes con el tiempo aprendieron patrones y se abrieron campo en el comercio de joyas. Don Pablo y su hollería, grano de oro, se ha convertido en un símbolo de calidad y prestigio, porque en ella encontrarás un trabajo artesanal de exquisitez admirable, y esto se debe a que ha tenido un pilar fuerte, su esposa Carmen Alicia Herrera de Epifanio, preservando un legado único, donde la sencillez, esfuerzo y sacrificio han sido el motor para que en nuestro país, la familia Epifanio y sus joyas de pollera sean siempre reconocidas con el más alto nivel de calidad. Hoy sus hijos Maricín y Jorge Luis son los encargados de dirigir el negocio con la misma dedicación y enseñanza de sus padres. Don Pablo Epifanio Sánchez y su familia son para la pollera de Panamá un patrimonio de gran orgullo nacional. Gracias por ver el video.